El 30 aniversario fue una forma de Bungie de celebrar los 30 años que llevaba el estudio. Esta expansión nos separó de la historia actual para probar una serie de características y modos de juego que no habíamos visto antes en Destiny. Chur, el emisario de los 9, introdujo a los cristianes a un nuevo desafío de los 9 llamado Retos de la Eternidad. Una serie de puzles donde nos enfrentaríamos a enemigos de todo tipo en el espacio desconocido. Para a cambio, obtener una serie de recompensas del caballo espacial. Y sí, Chur vino con un caballo espacial y pocas explicaciones, pero muchas recompensas, así que no hicimos preguntas. Esas recompensas eran especiales, referencias al rifle de batalla de Halo, al arma de los Covenant transformada en un fusil de rastreo, a la espada de Myth, la escopeta de Marathon y lanzagranadas de Pathway into Darkness, entre otras. Todo referenciando a antiguos juegos del estudio de Bungie. Una de ellas, sin embargo, había que obtenerla de otro modo. Contaba con su propia aventura exótica y ésta era, la Magnum de Halo. Que en Destiny es una pistola que funciona prácticamente igual que la Magnum de Halo, la cual no estaba nada mal. Y al final de esa aventura vimos también otro guiño al Master Chief de Halo. Por otra parte, las diversas calaveras escondidas también hacían referencias a los distintos títulos. E hice vídeos también dedicados a todos estos temas, si os interesan, incluyendo la mazmorra Garras de la Avaricia que llegó con el 30 aniversario. Esta mazmorra nos trajo de vuelta al cosmódromo. Resulta que una escuadra de guardianes se aventuró en una de las cuevas persiguiendo a un vándalo caído. Dentro, empezaron a encontrar montones de recompensas y no sólo eso, sino muy buenas recompensas. Pese a estar cargados, estos siguieron avanzando, guiados por la Avaricia. Y ésta, eventualmente, los volvió a unos contra otros, hasta que sólo quedó un guardián. Tan cegado por la Avaricia, que desconfiaba de su propio espectro, a quien hizo aparecer para curarle la pierna, solamente para pegarle un disparo y destruirlo. Lo pensó algo tarde, por eso, porque no le había terminado de curar la herida cuando ya se había cargado al espectro, y terminó muriendo en esa misma cueva. Nosotros después fuimos a investigar y recuperamos una serie de grabaciones donde narraba los ocurridos, hasta el momento final, donde un vándalo parece que lo encontró y puso fin a su aventura. Tras recuperar las recompensas y despejar el lugar, nos llevamos algo más que los sustos que pegaban las trampas que escondió la escuadra anterior. Nos llevamos de vuelta con nosotros el arma más legendaria de Destiny, o debería decir exótica, la Galacton, el lanzacohetes más potente del juego. Lo pasamos bien farmeando, recompensas y recordando viejos tiempos, pero el tiempo no espera, y nosotros teníamos una misión que llevar a cabo.